Bueno, ahora nos toca estar con los ganadores de este segundo encuentro en esta arena Naucalpan que es Celestial Boy y Voltar. Celestial Boy, un gran regreso, bendiciste a dos rivales cuando tu compañero había sido eliminado y bueno, fue tu noche. Sí, mira, fue algo que realmente pues me estaba preparando mucho para esto. Algo complicado realmente el que habían rendido a mi compañero, pues tuvimos que sacar la casa, ¿no? Ya al dos encuentro con Power Bull que pues había llevado la victoria, pero mira, la tercera se lo dije, me voy a preparar para él. Y así es esto, ahora estamos preparándonos y mira, ya callamos bocas cumpliendo sueños, así vamos. Bueno, a pesar de que te habían eliminado, tu compañero sacó la casta y sacó la cara por ustedes. Gracias a él, lástima que fui rendido, pero gracias a Celestial tuvimos la victoria y sin él yo creo que nos hubieran rendido o no, Celestial. No, pero de todos modos, echarle día a día, entrenar, ir al gimnasio, prepararnos 100% para la otra, igual. Como esta vez ganamos a la otra, igual y mejor. Bueno, excelente noche, que leite victoria para Celestial Boy y Volta y nosotros continuamos con el videoblog.